Hola amigas, ¿cómo están? Nuevamente estamos junto a ustedes en otro primero tú. Bueno, y como quedamos de acuerdo la semana anterior, vamos a seguir en la temática de nosotras las mujeres, hablando temas de autoestima, superación, todo relacionado a lo cotidiano nuestro y a eso de ayudarnos a crecer, ya sea en una forma sana, mentalmente, físicamente, así que vamos a ver en este primero tú el crecimiento de nosotras como mujeres, vamos a levantarnos en la autoestima y pensando en nosotras, ¿qué clase de mujer eres tú? Esa es la pregunta, ¿qué clase de mujer eres tú? Nosotros, las mujeres, somos muy notoriamente llevadas a la fuerza, ¿cierto? Tenemos un océano de posibilidades y si no se han dado cuenta cuando una mujer quiere algo, quiere crecer, quiere amar, quiere proyectarse más, lucha por todos esos objetivos, ¿cierto? La mujer tiene mil maneras de amar, de amar a unas personas, de amar a su pareja, en su entorno. Así como la mujer tiene las fuerzas de amar, de dar todo, también tiene la fuerza para a esa persona que le hace daño hacerlo caer, odiarlo, incluso menospreciarlo, ¿cierto? Es lo del pro y el contra, ¿cierto? Como también puede valorarlo, como también puede ofenderlo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay una poderosa razón, a la mujer le gusta ser y no figurar en la vida. Esa es la sencilla explicación de todo esto. La mujer le gusta ser ella, correr por sus logros, sus objetivos, ¿cierto? Y no por un afán de demostrarse que aquí, que acá, esto, esto, otro, de figurar, no. Es ser natural, es ser especial, innatamente yo, uno, uno misma, ¿cierto? Con defectos, con virtudes, pero ser uno misma. Y entonces, ¿a qué se debe que, dentro de todo esto, a las mujeres les guste ser algunas activas y a otras les guste ser pasivas? Bueno, la mujer activa es la mujer que se proyecta, es fuerte, energética, luchadora, una mujer activa, triunfadora, difícil de controlar. Nada la detiene, ni la minora, ni la influye, ni la intimida. Ella se conduce con su propia bandera. La mujer activa no necesita de la ayuda de nadie para salir adelante. Incluso, en grandes retos y proyectos de su vida, ella no se sienta a esperar los resultados, obviando su delicadeza, sus deberes, sus sentires, sus penas, ¿cierto? Su tristeza y sus angustias. No pierde la parte femenina por lo muy luchadora y fuerte y constante que ésta sea. Nunca va a dejar de lado su lado femenino, ¿sí? Sus objetivos. Y es llegar a esa meta, a ese emprendimiento que se propuso. Esa es la mujer activa. Pero, por otro lado, tenemos a la mujer pasiva. ¿Cuál es esa mujer pasiva? La mujer que espera que todo se lo den. Que todo le llegue. Es la mujer que es serena, tranquila, confiada, indolente, resignada. Una mujer esperanzada en que su compañero de la vida le acerque todo para sustituir. ¿Ya? Espera que todo le caiga del cielo como por obra de magia. No está dispuesta al sacrificio. No va a tener esa razón de luchar, de lograr el objetivo, ¿no? Porque ella dice, no, me tiene que llegar, me lo tienen que dar. Entonces, esa clase de mujer, según lo que hemos investigado, lo que hemos ido leyendo, es la mujer que se le dice mujer árbol. ¿Por qué? ¿Le pueden salir raíces? ¿Se queda quieta? ¿No lucha? Espera que todo le llegue, ¿cierto? Y nada hace por evitar su pasividad. Y eso, al parecer, la hace disfrutar al máximo, ¿cierto? Es ese tipo de mujer pasiva. Esas son las mujeres pasivas. Que espera que todo le llegue, porque tiene que llegarle. Ella está ahí y tiene que ser alimentada, querida, tiene que tener todo le llegue a su casa, a su persona. No luchar ni buscar de otra manera objetivos de crecer. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa cuando una mujer descubre muchas personalidades? Muchas formas de ser en su interior profundo. ¿Ya? Hay unos días que la mujer se quiere devorar al mundo de un solo bocado, sin digerirlo. Por otros días, no tiene ganas de hablar con nadie, se aísla, desaparece. Se limita, se comprime. Y se derrumba al límite que pierde el sentido de su propia vida. Es realidad, pierde el sentido de su propia vida, porque es tanto la manera de caer, que no le encuentra una justificación a seguir en pie. ¿Ya? O aquella otra mujer que en el trayecto de su vida se alimenta de ilusiones, de sueños, baila el son que le toquen. Cuando no se han tomado la molestia de descubrir qué clase de mujer vive en ellas, qué clase de mujer es la que habita en su interior, se vuelve tan superficial, cómoda, cínica, que hasta se da el lujo de pensar, ni modo, así nací, soy así y ya no puedo cambiar. O sea, en síntesis, lo más fácil, lo más cómodo. Y la verdad de las cosas es que sí se puede cambiar. Todas podemos cambiar. Todas podemos buscar nuestro mejor camino, nuestra lucha, nuestras ganas de salir adelante, de ser fuertes, de ser innovadoras, de querernos. Porque el hecho de querernos nos hace crecer, ¿cierto? De quitar los obstáculos que se nos presentan en los caminos y para mejorar en todo sentido, en todo aspecto, en todo sentido vamos a mejorar. En la parte mental, en la parte física, en la parte salud. El crecer nos da toda esa fuerza de seguir en pie, ¿ya? Entonces hagamos un alto en el camino. Tratemos de encontrar las diferencias que se marcan entre una mujer activa a una mujer pasiva. Deben encontrar el valor y la fortaleza que hay en el interior de cada una de nosotras. En vez de ser pasiva, o una mujer fuerte en vez de ser fortalecida. Es muy notorio cuando una mujer es superficial. En vez de ser y mostrarse como una mujer profunda, honesta, ¿cierto? Muchas veces nos ponemos una carátula de decir, soy aquí, soy acá, me muestro de otra manera, pero al final se decae. ¿Y por qué? Porque no somos naturales. Y nosotros las mujeres sí que debemos ser naturales. Tenemos un yo interior que nos destaca por la naturalidad, por la sinceridad. Entonces, ¿por qué demostrarlos ante la sociedad o ante las personas que nos rodean lo que no somos? O lo que no queremos ser. ¿Por agradar? ¿Por agradar a las amistades? ¿Por agradar a la persona que está al lado tuyo? No, realmente no. Tenemos que pensar que somos nosotras. Y como nosotras queremos ser, vamos a ser. ¿Ya? Recordemos que esta enseñanza dice, una mujer fuerte no le teme a nada, mientras que una mujer de fortaleza interna demuestra su valor, aún en medio del temor. Y dentro de aún en medio del temor, vamos a ver un video de apoyo, ¿ya? En el cual Mafalda, este personaje de caricatura, nos muestra de una u otra faceta cómo podemos vivir, cómo podemos ser y cómo podemos actuar. Este video se llama Vivir despeinada de Mafalda. Así que, amigas, quiero que lo vean muy atentas. ¡Gracias! 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 Yo me llenéante, no hay mala, yo me llenéante, en el agua yo baño, es importante, bien a mi aise, en la habitación. J'ai la peau douce, dans mon bain de mousse, je bulle à l'ombre des bombes, tout est délice, délice de cible, je fais la liste des choses. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui me regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent, sur l'idée d'une idée piste. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans ta part. J'en ai marre de la grande soeur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie, des courgettes, qui font venir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques, et dans les pré-lécoles chics, j'en ai marre d'en avoir marre aussi. J'ai la peau douce, dans mon bain de mousse, pas de secousse, c'est cynique. Je me prélasse, ici, et me délasse, oh oui, c'est mon état aquatique. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui me regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent, sur l'idée d'une idée piste. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans ta part. J'en ai marre de la grande soeur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie, des courgettes, qui font venir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques, et dans les pré-lécoles chics, j'en ai marre d'en avoir marre aussi. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui me regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent, sur l'idée d'une idée piste. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans ta part. J'en ai marre de la grande soeur, qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie, des courgettes, qui font venir sous la couette. J'en ai marre de ces cyniques, et dans les pré-lécoles chics, j'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre d'en avoir marre d'en avoir marre. J'en ai marre d'en avoir marre, d'en avoir marre d'en avoir marre. J'en ai marre d'en avoir marre d'en avoir marre. Ya, bueno amigas, vimos este personaje Mafalda de las caricaturas argentinas, esta chica maliciosa, introvertida, inquieta, que nos da una enseñanza. y creo que ella nos va a acompañar en muchos segmentos de nuestro programa en diferentes programas porque ella tiene mucho que decir ella nos entrega muchas ocasiones para pensar en nosotras es un personaje muy tierno y muy divertido así que lo vamos a integrar a nuestro primero tú que siempre nos va a estar dando mensajes bueno, y siguiendo el tema de nosotras las mujeres quiero decirles que nosotras somos las que reinamos, nadie más nosotras como mujeres reinamos en nuestra vida y nadie más somos mujeres maravillosas tenemos suficiente corazón, inteligencia y fuerza para elegir y decidir sobre nuestras propias vidas por muy duras que sean las responsabilidades y sufrimientos de la vida estamos sobradamente capacitadas para afrontarlas el tener hijos, el ser mamá, el ser dueñas de casa trabajadoras son responsabilidades y las enfrentamos día a día y con entereza y con la fuerza que nos destaca a nosotras que nadie más mande sobre ti sí, realmente ese es otro lema que nadie mande sobre ti nuestras elecciones son nuestras y de nadie más incluso cuando optamos por quedarnos abrazos cruzados lo hacemos aceptando en silencio la posibilidad de que alguien elija por ti pero nadie piensa y siente llora o es feliz por ti porque tu camino solo te atañe a ti tus fuerzas, tus voluntades, tu propósito tus objetivos solamente son de uno de nadie más ¿ya? no esperes que nadie te cargue sí, efectivamente ¿por qué esperar que alguien se haga cargo tuyo? no, no a veces sentimos que somos insuficientes que somos incapaces y poco productivas pero la realidad no es así y llegamos a una errada conclusión de que no podemos lograr lo que queremos ¿por qué? porque eso nos falta a nuestra autoestima de decir yo puedo y yo quiero ¿cierto? y necesitamos a alguien que nos lleve a su espalda para lograrlo ¿por qué? si somos tan fuertes ¿por qué tenemos que esperar que alguien nos diga ven ve conmigo yo voy a estar yo voy a ser tu bastón no 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 podemos ser así ¿será para sufrir? ¿mucho? ¿o poco? no pues a menudo no aceptamos que hay tramos en la vida en los que debemos transitar solas ¿sí? solas hay muchas cosas que tenemos que pasar solas y eso nos fortalece nos enriquece y nos da la fuerza para el día a día ¿cierto? ¿por qué dejar pasar los días? no no hay que esperar no, más adelante lo voy a hacer no el momento es ahora quizás mientras esperamos que la vida sea color de rosa perdemos la aventura de errar y de acertar de reír de llorar de soñar y de vivir ¿sabes qué? te estás perdiendo la gran oportunidad de estar viva y estar viva significa llorar, reír caerse pararse nuevamente soñar y vivir hay expectativas que no se cumplirán perfecto hay muchas cosas que no las vamos a lograr pero no por eso quiere decir que la vida no es como la esperamos la vida no es perfecta puede que haya muchos propiezos y a veces nos sentimos impotentes pero cuando llegamos a esta situación dolorosa sabemos que nadie nos llevó a llegar ahí a ese momento a esa situación y nos engañamos y nos decimos que jamás tendríamos por qué llorar al contrario sabemos que la sal de nuestras lágrimas le dará un mejor sabor a nuestros éxitos o sea después como se dice que pase la tormenta sale el sol hemos llorado la hemos padecido pero sabemos que al final de ese camino vamos a encontrar el sol el éxito ¿cierto? y el éxito no, a lo mejor no va a ser en una situación económica estupenda no va a ser a lo mejor en una forma laboral estupenda pero sí enriquecedora para nuestras almas para nuestro corazón y para nuestro yo no deleguemos el camino a nadie ¿por qué tenemos que entregarle a otros que nos ayuden en este caminar en este proceso si somos nosotras las que tenemos que hacer ese camino? piedras hoyos fango vamos a tener que pasarlo puede ser como puede que no pero eso nos hace fuerte ¿ya? no esperes que un nuevo amor rescate o que esperes que el trabajo que tanto anhela salga tampoco los buenos comentarios de los demás mira que estuvo bien mira que bien lo que hizo el camino que tomó lo que es no tú no tienes por qué esperar de que los otros te alaben o alayan por lo que tú has realizado no tú sintiéndote interiormente bien eso basta eso te hace crecer ¿ya? no esperes no esperes y no esperes pues no puedes seguir esperando corres el riesgo de seguir esperando y llevarte toda una vida esperando el mejor momento la vida es solo una y es tuya no se la delegues a nadie pues tú eres la encargada de abrir la cerradura de tu vida no es hora de regalar las llaves no esa hora no existe ¿ya? en el momento que decidiste tu vida por fuera debes cambiar por dentro en el momento que te dispones a cambiar eso es como el universo comienza a ayudarte ¿ya? comienza a ayudarte del momento que tú dices yo quiero cambiar yo no solamente por fuera sino por dentro voy a cambiar y te vas a dar cuenta que el crecimiento interno que vas a llevar va a llevarte al éxito quiero que escuchen y vean este video de apoyo que vamos a tener para nuestra autoestima va a contribuir a darnos cuenta de de lo que podemos hacer y de lo bien que vamos a llegar a hacerlo así que acompáñenme a ver este video de apoyo de autoestima no te critiques cuando los hacen tus cambios son negativos por el contrario cuando te aceptas tus cambios son positivos las críticas nunca cambian en nada acéptate exactamente como eres ahora no te des miedo a ti mismo deja de asustarte con tus propios pensamientos esa es una manera terrible de vivir busca una imagen mental que te guste y sustituye tu pensamiento aterrador por una imagen de placer sea amable y delicado contigo mismo ten paciencia mientras aprendes nuevas formas de pensar y cambias viejos hábitos de conducta trátate como si fueras alguien a quien realmente amas sea amable con tu mente el odio hacia uno mismo solo es odio hacia los propios pensamientos no te odies ni te hagas daño por tener esos pensamientos amate a ti mismo cambiándolos suavemente la crítica destruye el espíritu y la energía interna el elogio y la valoración lo construyen elogiate todo lo que puedas reconoce lo que estás haciendo bien en cada cosa date apoyo encuentra formas de apoyarte a ti mismo busca amigos y permite que te ayuden sé fuerte es saber pedir ayuda cuando se necesita aprende a pedir para que los demás puedan aprender a dar ama tu negatividad reconoce que has creado para cubrir una necesidad ahora estás encontrando nuevas por lo tanto puedes dejar marchar con amor tus viejos patrones negativos cuida tu cuerpo aprende sobre nutrición qué clase de alimentos necesita tu cuerpo para tener el máximo de energía y vitalidad aprende sobre ejercicios ¿qué clase de ejercicios puedes disfrutar? ofrecete tiempo para descansar aprende a relajarse física y mentalmente ama el templo de tu cuerpo usa el espejo mira a menudo el interior de tus ojos expresa tu creciente sentimiento de amor así a ti mismo mirándote en el espejo habla a tus padres mirándote en el espejo perdónales también al menos una vez al día di te quiero te quiero tal como eres amate hazlo ahora no esperes que las cosas te vayan mejor te encuentres bien tengas pareja trabajo o hayas adelgazado empieza ahora y hazlo lo mejor que puedas bueno y que me dicen les gustó cierto es buenísimo es lindo y siguiendo con este tema que ya nos hemos ido empapando del tema de la mujer cierto de ser fuertes de luchar por lo que nosotros queremos nosotras cierto vamos a ver 10 consejos buenos que nos dan para mejorar nuestra autoestima y autoconfianza buscando como siempre les digo la información más apropiada para hacer este programa que cada día nos ayuda a nosotras a crecer a querernos más hemos encontrado los 10 buenos consejos dice la autoestima y seguridad en nosotras mismas es nuestro mayor tesoro son cosas que nos fortalecen convirtiéndonos en las personas que anhelamos ser y llevar a la vida que queremos son cimientos que sujetan el puente sobre el que caminaremos a lo largo de nuestras vidas de ellas dependerá el éxito de nuestros proyectos y derrota de nuestros miedos cultivarlas debería ser nuestro principal objetivo ¿cómo puedo hacer crecer mi autoestima y mi autoconfianza es la pregunta? y estos son los consejos que encontramos los voy a leer porque como dije son antecedentes que hemos recopilado ¿cierto? informándonos a través de las páginas web de libros así es que pongamos atención el primer consejo dice renuncia a tus miedos y a las opiniones ajenas céntrate a ti misma mira ¿te das cuenta? el segundo libérate quítate lo que está estorbando aprende a ser una persona nueva una versión de ti misma o sea la honestidad de uno misma el tercero olvídate de lo que es correcto hacer o decir en cada momento y actúa con confianza aprende a confiar en tu sentido común no es tarea de un día sino un estilo de vida un cambio un cambio en nosotras el cuarto dice reflexiona sobre lo que deseas que ocurra en tu vida y pon los medios para conseguirlo ¿qué es lo que quiero? esto espero voy a luchar por este objetivo de lograrlo el quinto trataré trátate como te gustaría que te trataran el quinto trátate como te gustaría que te trataran perdónate pues tienes derecho a equivocarte ten paciencia aprende de tus errores tus errores deben recordarte que aún tienes cosas por aprender ¿ya? ese era el quinto el sexto cuando dudes de lo que vayas a hacer o decir escucha primero a tu corazón ¿qué sentimiento me está motivando al actuar así? si el sentimiento es positivo actúa si el sentimiento es negativo como el rencor el orgullo el miedo la envidia lo voy a hacer porque ella aquí o él acá evítalo los malos sentimientos los sentimientos negativos no hay que entrarlos en nuestra nueva persona que estamos queriendo ser el séptimo cuando algo bueno te sucede no te justifiques ni te sientas en deuda con nadie tú también mereces disfrutar de cosas buenas porque tu meta fue tuya tu objetivo fue tuyo entonces ¿por qué compartirlo? primero disfrútalo tú y después los demás el octavo si hay algo que cambiar cámbialo sin quejarte no copies ni imites a nadie sé tú misma si te equivocas que sea por tu propia mano y no por lo que te hayan dicho los demás las opciones son tuyas después no digas ah es que me dijo no yo me trompecé yo asumo mi responsabilidad el noveno no envidies a nadie no necesitas tener la vida de los demás porque al fin y al cabo la tuya te pertenece es tu vida y tú la estás creando y la estás haciendo como tú deseas como tú anhelas que sea el décimo consejo ten paciencia contigo misma la buena autoestima nunca llega de golpe la vida nos pone piedras en el camino para probar nuestra fortaleza no debemos ver estas piedras como una señal de que vamos en la dirección errónea si así fuese nunca terminaríamos nada las cosas buenas tardan en llegar la paciencia la perseverancia ahí está ahí debemos aplicarla la impaciencia es enemiga del sentido común y nos incita a tomar decisiones espontáneas e irreflexivas y casi siempre inadecuadas hazte un favor brilla con tu propia luz ve por la vida con paso firme no de puntillas cree en tus propias ideas intintos y sensaciones escucha los consejos de los demás pero arriesgate a tomar tu propio camino de ti depende solamente de ti no porque te digan haz esto si tú quieres y nace y lo sientes lo harás si no es una opción en la cual tú solamente tú puedes decidir y si te equivocas tienes la opción de poder volver a levantarte ¿se dan cuenta amigas? tenemos muchas opciones muchos consejos en los cuales como alguno de estos 10 no podemos aplicar trancémonos como meta aplicar alguno ¿ya? y y dentro de estos 10 consejos de autoestima y autoconfianza quiero que vean este mensaje con un video de respaldo ¿ya? amate mujer quiérate a ti misma que es lo que viene diciendo en estos 10 consejos así es que acompáñenme a verlo con cariño para las mujeres amate mujer nunca te permitas sentirte sola puedes estarlo pero aprende a disfrutar también de ello no te veas fea gorda o demasiado flaca importa el contenido no el estuche amate mucho imagínate feliz la mente es un imán todo lo que desees y piensas como por arte de magia lo atraerás no te sientas menos que otra mujer ella puede ser más en algunas cosas pero tú seguro que tendrás tus virtudes en otras recuerda amar la vida con sus días de sol con sus días nublados con sus tormentas eléctricas es la vida y está para gozarla disfrutarla a cada instante en cada momento mujer te estoy hablando a ti llena tu mochila de bellos recuerdos y deja a los malos a un costado del camino y ahora frente al espejo sonríe observa lo lindo de tu cuerpo y destácalo y luego mira a tu interior el poder está en ti puedes elegir sentirte bella y amada o fea con una vida sin sentido puedes elegir darte otra oportunidad de ser feliz o esperar con tristeza que tu vida se apague puedes elegir la alegría o la tristeza puedes elegir puedes elegir cerrar los puños y pelear o perder todas las esperanzas fíjate metas y lucha por ellas no te sientas egoísta si dedicas parte de tu tiempo a algo que te gusta y te hace feliz no lo olvides tú eres importante y mereces ser feliz mujer tenlo presente y antes que todo amate a ti misma tal como eres tal como te siento tal como te sueño consejos que hemos dado ponerlo en práctica ponerlos todo en práctica me incluyo ya ha sido un tema muy especial para nosotras el próximo programa también vamos a trabajar nosotras las mujeres en nuestros temas de importancia de quiero ser y no quiero ser lo que fui es el próximo tema del próximo primero tú y siempre buscando lo mejor para crecer nosotras y en esta vez en esta ocasión quiero dejarles un regalo de un tema musical que nos hace cada día mejor escucharlo porque nos da como los hombres nos ven a nosotras y en este caso este gran artista nos ha hecho esta canción a las mujeres así que amiga nos vemos la próxima semana en un nuevo primero tú que estén muy bien no sé quién no sé quién nos hizo excepto no tuvo que ser Dios en un hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos en dos dice que por una costilla hubiese dado mi columna verte por verla andar después de ser el amor hasta el tocador y sin voltear sin voltear ¡viene! si se habitaron en la luna habría más astronautas que arenas en el mar porque quizá el espacio que la historia se compara en un bar porque dejar eso es lo mejor que se puso en este lugar mujer porque nos viva podemos si no podemos no existe y si no es que te alimentamos pon usted mujer lo que nos pida podemos si no podemos no existe y si no es que te alimentamos pon usted el mujer y el bien es que no era duda que habrá quitado mi caso si no existiera musas como usted nosotros con el machismo ustedes del feminismo y al final esto ya termina en paz de pareja vinimos y en pareja hay que terminar terminar ¡viene! se habitaba en la luna habría más astronautas que arenas en el mar ya que sale espacio que historia es en un bar en un bar porque es lo mejor que se puso en viña del mar que nos pida que nos pida si no podemos no existe si no es que te alimentamos pon usted el mujer lo que nos pida que nos pida podemos si no podemos no existe y si no existiera alimentamos pon usted el mujer y mi escrito Neruda que habrá quitado mi caso si no existiera musas como usted el mujer gracias hermanos muchas gracias muchas gracias per oh cheo su chau S Gracias.